Estoy revisando aquí toda la información que va saliendo de todo lo relacionado con los personajes de la televisión y me acabo de encontrar un titular en el que dice Ana Rosa se decide de tardear el programa que presenta y se sincera sobre la cancelación del programa Me Voy, el programa de tarde en la cadena de Telecinco, la quedaron de la mañana, la pusieron de tarde la nueva directiva del grupo Mediaset en su cadena principal Telecinco y las tardes no están funcionando en absoluto y mira que tiene colaboradores muy importantes como Javier Sardá, Mario Vaquerizo, que son gente que bueno que gusta y cae bien a la audiencia por su naturalidad y tal pero el programa no termina de arrancar y claro desde la cancelación de salvamento Telecinco ya Telecinco no ha vuelto a ser lo que era ni obtiene los ingresos en publicidad que tenía antes Telecinco la nueva directiva quiere que la cadena tenga un ambiente más familiar una programación más neutral y acorde con un ámbito familiar tradicional es decir que quieren una programación blanca para que todo el mundo tenga acceso a esta cadena en cuanto a que tenga un amplio abanico de posibilidades para todas las edades a que se sienten a ver y consumir la programación de Telecinco bueno pues esta línea nueva de la directiva de la cadena parece que no todo el mundo le gusta y los programas como el de Ana Rosa no funciona y por ejemplo el programa de Sonsoles Onega en Antena 3 y ahora Sonsoles siempre son líderes en audiencia en la misma franja que se emite el programa de Ana Rosa Quintana en el programa de Ana Rosa Quintana hay mucha publicidad hay muchos cortes publicitarios y hay muchos sponsors y empresas que deciden finalmente potenciar su producto publicitándose en el programa de Ana Rosa en cambio apenas tienen audiencia en el cambio en el programa de Sonsoles hay uno o dos cortes publicitarios no tienen publicidad pero si tienen muchísima más audiencia ha sido desde el primer día quien ha ganado durante todo este tiempo de emisión y se ha llevado la audiencia de la tarde que es Sonsoles oye la verdad la gente prefiere ver a Sonsoles en Antena 3 que Ana Rosa en Tardear entre 5 y parece ser que esa mujer se va a ir pero se va a ir va a abandonar el barco va a seguir que los demás continúen con el programa Tardear dando ella a alguien para que la releven su puesto como presentadora y va a dejar que se hunda el programa lentamente hasta que decidan quitarlo de pantalla pero sin que ella se encuentre al frente porque sería una humillación pública que su programa fuera de un día para otro sacado de la programación de Telecinco entonces lo que va a ser que se va a ir del programa por la puerta de atrás va a dejar que siga el programa emitiéndose hasta que se cancele pero que no le afecta su imagen porque ella no estará presentando ese programa hay rumores que podría volver a la televisión pública en fin Ana Rosa que abandona Telecinco que la cosa va mal y lo sabíamos desde el primer día que la vimos presentando ese espacio de televisión pues nada Ana Rosa todo tiene un final pero lo que pasa que el final de Ana Rosa va a ser muy distinto como el de otros presentadores que han sido despedidos de Telecinco en este caso ella sin decir nada se va a ir por la puerta de atrás va a desaparecer del plató del programa como presentadora dejará que alguien la presente el espacio por ella y el programa en cualquier momento será expuesto para que se retire de la parrilla de programación y así como decía no le afecta a su imagen dejen comentarios debajo del vídeo dale un buen like comparte esta información con todos los tuyos y en este caso de la televisión de Telecinco y en este caso de Telecinco y en este caso de Telecinco y en este caso de Telecinco va a ser despedida inmediatamente de forma tremenda por Telecinco vamos que la va a quitar de su plantilla y ella por lo visto tiene planes de presentar un nuevo espacio en Televisión Española comentarios debajo del vídeo darle un buen like comparte esta información con todos los tuyos a través de tus redes sociales y para los nuevos muchísimas gracias por incorporaros y suscribiros a mi canal y si tú todavía no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita que aparece al lado de la palabra suscribirse activa la porque así recibirás una notificación cuando yo vuelva a subir un nuevo vídeo a mi canal de youtube sin más que añadir amigos ciudadanos muchísimas gracias hasta el próximo vídeo suscríbete